Comparte este vídeo. Compártelo para ayudar a las personas a reflexionar sobre la importancia de defender la libertad de expresión incluso cuando el contrario dice cosas o hace cosas que no nos gustan. ¿Por qué? De no defenderlo, de no defender al contrario, llegará el momento en el que entonces nosotros seremos ese contrario contra el que irán aquellas personas que quieren hacernos daño. Hace unos años eran a lo mejor los gitanos. El pueblo gitano, sí, que por vestir como vestía, por tener las condiciones que tenía, quedaban discriminados porque incluso en determinadas tiendas, en determinados comercios, los propietarios de esos comercios consideraban que una persona que entraba y veía a una persona de raza gitana no les compraría a esa tienda. Antaño eran las personas con tatuajes. En la banca era muy difícil encontrar a personas que mostraran tatuajes en la piel y se consideraba que eso era señal de haber estado en la cárcel, de ser personas no fiables. Y por eso la banca discriminaba a ese tipo de personas. A día de hoy la discriminación se consuma a través de la cancelación de la libertad de expresión en base a lo que una persona dice o hace en redes sociales o en la vida pública, independientemente del hecho de que esté actuando en esa situación como persona física y no como representante de la marca. Da igual la cuestión del terrorismo. Da igual la cuestión de que una determinada marca vista o no al presidente. Da igual que Nadal haga acuerdos con Arabia Saudí. Al final, si todo lo vinculamos a esa filosofía que solo debemos de hacer acuerdos con aquellos que expulsan solo nuestros principios y valores, acabaremos en un mundo cada vez más polarizado. Solo escucharemos y entablaremos conversación con aquellas personas que piensan como nosotros. Solo compraremos los productos de aquellos que piensan como nosotros. Obviamente, vamos a un mundo polarizado en la medida en la que consideramos que es razonable, correcto y aceptable rechazar o censurar a alguien por hacer algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, aunque a nosotros principalmente no nos afecte. Hace unos días publiqué un vídeo corto, unos shorts de YouTube, hablando sobre el caso de Itziar y Tuño, el hecho de que haya sido cancelada de las redes sociales y el hecho de que BMW le rescindiera su contrato. Y he recibido una serie de comentarios al respecto que me han hecho pensar mucho más y me han impulsado a hacer este vídeo. Porque me he planteado al final dos cuestiones. ¿Somos realmente libres de expresar nuestras opiniones y es correcto, es justo que en base a lo que nosotros decimos, otros tomen decisiones con respecto a qué tipo de acuerdos mantener o no con nosotros? Dos, hay un límite, hay un lugar, hay unos argumentos que justifican que ciertos comportamientos de cancelación sean legítimos. ¿Y dónde está este límite? ¿Es, por ejemplo, el terrorismo uno de esos límites? ¿Estaba Itziar y Tuño realmente haciendo una apología del terrorismo? Y finalmente, cuando alguien se comunica con nosotros y decide rescindir, rechazar o declinar o finalizar una relación comercial con nosotros por una razón de que no quiere posicionarse ideológicamente, como por ejemplo hizo BMW, ¿es realmente un mantener una neutralidad o tal vez es BMW quien está asumiendo una posición política? Independientemente de lo que haya defendido Itziar y Tuño, ¿podríamos considerarla una víctima de una discriminación por razones ideológicas? Y finalmente, ¿qué relación puede haber entre lo que ha ocurrido a Itziar y Tuño y lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Rafa Nadal por apoyar o realizar un acuerdo de embajador con el gobierno de Arabia Saudí? ¿Merecería Rafa Nadal la misma cancelación por alinearse con un gobierno totalitario que es misógino y antidemocrático? ¿De dónde viene esta necesidad y en qué momento como sociedad hemos adquirido esa creencia que nos lleva a justificar nuestras acciones en base a una comunión o a un desencuentro en cuanto a valores sociales, éticos o incluso morales? ¿No tendrá que ver esto con eso de la Agenda 2030? Venga, lo vamos a ver todo en este vídeo. Vamos allá. Bien, imagino que sabrás en la noticia. Aquí la tienes. Itziar y Tuño, ante la oleada de insultos, recida por su participación en una manifestación vasca. José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, salió en defensa del artista en Espejo Público. Yo hago una premisa. Yo claramente no tengo nada a favor de esta mujer. No la conocía, no he visto la Casa de Papel. Considero que ETA es una banda criminal. Considero que todos los ETA, los participantes de ETA y los que estuvieron alineados con incluso los brazos políticos de ETA deberían pasar por un proceso judicial y valorarse cuál debería de ser su condena. Estoy en contra de los indultos. Estoy en contra del procés catalán. Y estoy en contra, obviamente, de la amnistía. Parto de esta premisa para que entiendas cuál es mi línea de pensamiento con respecto a algunas cosas. Porque es muy probable que si yo no te digo esto, posiblemente no entiendas el razonamiento que voy a hacer hoy y no entiendas mis razones, que pueden ser bastante diferentes de la gran mayoría de personas que han opinado al respecto y que creen lo mismo que yo en cuanto a amnistía, en cuanto a ETA, en cuanto al procés catalán, etcétera, etcétera. Pero bueno, te iré desplegando un poquito los argumentos poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver cuál ha sido la reacción de Ciari Tuño. Dice, desde que la información se hizo pública, la vasca ha recibido una oleada de insultos, críticas y amenazas y varias marcas han cancelado sus compromisos con ella. De hecho, el concesionario de País Vasco y Navarra de BMW, Lurauto, publicó un comunicado en el que anunciaba su desvinculación con la lista que Iberia quitó de su web y de sus redes sociales las campañas en las que ella aparecía. En esta tesitura, la actriz ha roto el silencio de una forma curiosa. Ha colgado una historia en Instagram con un mensaje enigmático. En la fotografía se veía un colgante con un Nahual, una especie de brujo que tiene la capacidad de tomar forma animal. También había el hashtag Black Panther, pantera negra en español. Y este mensaje en euskera, el Nahual, que me acompaña mi secreto, es una pantera negra. En la misma publicación, que tan solo dura 24 horas, Ituño también añadió la canción Vamos por Ancho Camino, de Víctor Jara. No sé cuál es la canción. Escogida con intención o no, Jara fue uno de los artistas referentes en la canción de protesta y murió asesinado el 16 de septiembre de 1973 tras recibir 44 disparos de los militares chilenos. No sabría yo atar cabo entre todo esto. No sé si esto de la pantera negra tiene que ver con ese movimiento de las panteras negras. Dice, el partido Pantera Negra fue una organización política comunista de tipo marxista-leninista y pertenece al movimiento político denominado Poder Negro, fundada por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey Newton en octubre de 1966 en Oakland, California. El partido estuvo activo en Estados Unidos entre 1966 y 1982, con diferentes secciones internacionales en Gran Bretaña y Argelia. En sus inicios, la práctica principal del partido de Pantera Negra eran las patrullas de vigilancia de ciudadanos armados, que vigilaban el comportamiento de los agentes del departamento de policía de Oakland y desafiaban la brutalidad policial en la ciudad. No sé si con eso Isiar y Tuño quieren manifestar su apoyo a los criminales Etarra y posicionarse con la voluntad de que se acerquen más al País Vasco y que posiblemente considere el Estado español y la policía, digamos, la policía, las fuerzas armadas y la fuerza de seguridad de España como una institución que utiliza a lo mejor la brutalidad contra esas personas. Pero claro, esto nos lleva a tratar de entender qué es lo que hizo Isiar y Tuño. Se pronunció, dijo algo, ¿qué es lo que hizo? Es decir, ¿qué es lo que lleva a la gente a cancelarla? ¿Cuál ha sido su comportamiento? Vamos a verlo. Dice, el boicot a Isiar y Tuño por pedir libertad para los Etarras presos. En su tierra, a quien hablaba le mataban. La actriz se ha posicionado en diferentes ocasiones a favor del acercamiento y liberaciones de los presos ETA. Una situación que en esta última ocasión, tras encabezar una manifestación de Share, le ha costado dos contratos. Es decir, ella simplemente lo que hizo fue ir a una manifestación no pro-Etarra, ojo, no defendiendo que los fundamentos de ETA y que ETA siga existiendo, no. Simplemente defendiendo que a lo mejor son amigos suyos, son familiares, quién sabe. Estará relacionado con ellos, en fin. Al final, hasta el ladrón suele tener una familia, hasta el asesino suele tener a gente que le ama y le quiere en su círculo más cercano y que desea lo mejor para ellos. Aunque a nosotros nos resulte, se nos antoje difícil de entender, porque estamos en contra de ETA, eso no quita que haya personas del entorno más cercano de esas personas, por mucho que nosotros repugnemos, reprobemos esa forma de actuar, que consideran y que defienden el hecho de que estén más cerca de ellos, y que se acerquen al País Vasco y acaben en cárceles del País Vasco o incluso liberadas. Yo no veo nada malo en pedir eso. Es decir, no veo que está contraveniendo a nada que sea inmoral, por mucho que yo no haría lo mismo, por supuesto, y por mucho que yo no defienda a esta gente, pero entiendo que ella tendrá sus razones para hacerlo, ya sea porque sean familiares, sean amigos, o esté ideológicamente alineada con esas personas. Pero de aquí a que se inician a cancelar contratos de trabajo por esa razón y no por una razón profesional, salvo que esos contratos tuvieran alguna cláusula asociada, como cuando se publica un vídeo en YouTube, dice, no hay que hablar de terrorismo, no hay que hablar de violencia de género, no hay que hablar de toda una serie de cuestiones, no digo más, porque si no YouTube me tumba el vídeo, entonces tú contravienes a ese acuerdo con YouTube, entonces YouTube te tumba el vídeo, ¿bien? Pero, ¿tenía esas cláusulas los contratos que firmó Itziar y Tuño? Y sobre todo, en el caso de que la hubiere, ¿esa cláusula es legítima? ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate qué es lo que dice el concesionario Lurauto, Lurauto de BMW, y dice, apreciada comunidad de clientes de BMW Lurauto, nos dirigimos a ustedes con respeto a una decisión que afecta a nuestra colaboración con la actriz Itziar y Tuño. En BMW Lurauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentamos que se haya vinculado la imagen de BMW Lurauto con cualquier tipo de contenido ideológico, ya que reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, inclusión y respeto al 100% de la sociedad. Agradecemos sinceramente la comprensión de nuestra querida comunidad y clientes en este asunto. Continuaremos esforzándonos para mantener los estándares de excelencia que nos han caracterizado a lo largo de los años. BMW Lurauto. Es que curioso, y aquí es donde está la estrategia de manipulación de BMW Lurauto, que dice que no nos vinculamos con ninguna ideología política. ¿Y en qué momento Itziar y Tuño ha transmitido los valores de BMW en ese acto? ¿Ha ido con un coche de BMW? ¿Ha ido con una cazadora o algún elemento que la identificase con BMW? No. Ha ido como Itziar y Tuño, persona, persona física, que tiene derecho a expresar lo que ella considere en una plaza pública, aunque no nos guste. Y yo soy el primero al que no le gusta, pero también debo de ser el primero como defensor de la libertad y de la libertad de expresión en condenar claramente este tipo de represalia por parte de BMW, que además es fruto de una estrategia de manipulación haciendo creer que Itziar y Tuño ha vinculado a la marca BMW con contenidos ideológicos, cuando es BMW quien, por razones ideológicas, prescinde del contrato con Itziar y Tuño. Es decir, que cancela el contrato a Itziar y Tuño porque no está alineada con la ideología de Itziar y Tuño. Es decir, está discriminando profesionalmente a Itziar y Tuño por razones ideológicas. Imagina si esto sucediera a nivel laboral. Imagina si tú como empresa fueras jefe de una empresa y te dieras cuenta de que una persona de tu empresa, al finalizar el trabajo, ni siquiera en horario laboral, hubiera ido a una manifestación para algún tipo de causa, ya sea el conflicto de Gaza, ya sea algo relacionado con la violencia de género o algo como esto, el hecho de haber presenciado, haber encabezado incluso una manifestación para el acercamiento de algunos criminales a las cárceles del País Vasco. Imagina que al día siguiente hubieras despedido a esa persona, ¿en base a qué? ¿En base a su trabajo? ¿En base a su rendimiento laboral? No, en base a algo que hizo fuera del trabajo. Me da igual que sea testimonial. Otra cosa, repito, habría que ver la letra pequeña de su contrato y las cláusulas, que esa cláusula estuviera expresamente manifestada dentro del contrato. Y entonces BMW estaría en su derecho de hacer lo que hizo. Pero también es cierto que BMW, como marca, es libre de establecer contratos, e incluso rescindirlos cuando considere que esto debería de ser así. Siempre y cuando, claramente, si esa rescisión no estuviera contemplada por una serie de cláusulas, entonces pagase o compensase de acuerdo con lo que esté estipulado, a Iziar y Tuño por la cancelación del contrato previa a su finalización. Desconozco cómo quedará esto y si Iziar y Tuño emprenderá acciones legales contra Lurauto. Imagino que está en pleno derecho de emprender ese tipo de acciones y que muy probablemente se condene a Lurauto, si no existe esa cláusula, por discriminar por razones ideológicas a Iziar y Tuño. No es Iziar y Tuño, por tanto, quien, por razones ideológicas, obliga, entre comillas, a Lurauto a distanciarse, sino que es Lurauto que, una vez tomada conciencia de la orientación ideológica de Iziar y Tuño, decide rescindirle el contrato discriminándola. Y el problema de todo esto es el mecanismo psicológico que está detrás, que es un mecanismo psicológico muy frecuente en todo lo que tiene que ver con la filosofía de los stakeholders, es decir, de las partes implicadas en una marca. Y tiene mucho que ver esto con la responsabilidad social corporativa, algo que emana de las normas y de los procedimientos de funcionamiento de las ODS, otra vez, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sí, porque a través de esta filosofía se pretende instaurar en la población la concepción de que las marcas deben de tener una serie de valores y que, en la medida en la que no expresan esos valores, deben de recibir el castigo por parte de sus partes implicadas, por parte de sus stakeholders. Es decir, que sus proveedores dejen de servirle, que sus clientes dejen de comprarle, que sus testimonials dejen de representar esa marca. Esta filosofía, la filosofía de la responsabilidad social corporativa, es una filosofía que fomenta el chantaje y la extorsión emocional a las marcas, haciéndoles creer que los clientes dejarán de comprarles algo si no atienden a esa corrección política de lo políticamente correcto, de todo lo que esté alineado con ideologías friendly, ideologías de buenismo, de todo lo que es esa filosofía woke. Por tanto, independientemente de que tú consideres que el terrorismo sea razón suficiente como para condenar a Ezear y Tuño, el mero hecho de condenarla socialmente, de cancelarla, te hace esposar los principios de la responsabilidad social corporativa, los principios de la agenda woke, los principios de lo que debería de ser políticamente correcto, los principios de la corrección política, que al final de la feria, al final de la fiesta, lo que pretende es limitar nuestros derechos de expresión. A mí, la verdad, no me gusta nada la posición política de Ezear y Tuño, pero defiendo su libertad en poderla mantener. ¿Por qué? Porque de no defenderla hoy, tarde o temprano, podría ser yo la persona que se vea envuelta en algo como lo que le pasó a Ezear y Tuño, o podría ser cualquiera, incluso Rafa Nadal. Sí, porque esto es lo que le ha pasado y lo que le podría pasar también a Rafa Nadal. Rafa Nadal saltó la semana pasada en los medios por haber dicho lo que dijo. Aquí tenemos una noticia, Nadal, embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. El balear viajará anualmente al país para desarrollar el tenis entre los más jóvenes. Y dice aquí. Las finales ATP Next Generation son el primero de muchos eventos que se celebran en el país. Dijo la federación en un comunicado en referencia al torneo que acogió por primera vez el año pasado. Esto es lo que dijo Nadal. Donde quiera que mires en Arabia Saudita puedes ver crecimiento y progreso y estoy entusiasmado de ser parte de eso. Explicó Rafa Nadal en declaraciones difundidas por la federación. Parece ser que esta declaración en un país como es Arabia Saudí, que no deja de ser una dictadura, donde no hay libertad de expresión, donde la condición de la mujer, desde luego, dista muchísimo de ser igualitaria respecto al hombre, donde incluso los restaurantes tienen puertas para donde entran los hombres y puertas donde entran las mujeres. Donde los extranjeros expatriados viven en resort porque prácticamente no pueden salir de ahí debido a la falta de libertad. Parece ser que todo esto haya molestado a los defensores de valores democráticos, ¿no? Y que haya habido un intento de cancelación de Rafa Nadal no al mismo nivel del de Itziar y Tuño, porque bueno, lo de Itziar y Tuño tiene que ver más con terroristas, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente el mecanismo es el mismo. Es legitimar que la sociedad te cancele y te critique por expresar tus ideas, por decir lo que dices, hasta el punto de que a lo mejor un día te equivoques de término o digas algo de más y entonces haya alguien que se arrogue el derecho de cancelarte, de condenarte al ostracismo o incluso de denunciarte por delito de odio. Fíjate la gran cantidad, aquí dice en Boulevard el error de Nadal no es cobrar de Arabia, sino elogiar a la dictadura a la dictadura saudí. Según los puristas, hay que prohibir que los jejes de países árabes veraneen en Mallorca como hacen ahora mismo. Sacar de los clubes náuticos de la isla los yates de los oligarcas rusos y de magnates de dudosa procedencia. Es decir, esa cultura de la cancelación, esa cultura del castigo si te sales de la línea que otros han decidido que debería de ser la correcta. Esa es la verdadera falta de libertad. Esa es la falta de libertad contra la que debemos de luchar en nuestros países, en las culturas occidentales. Los saudís tendrán sus otras luchas, decidirán qué hacer o no, pero no utilicemos elementos externos para precisamente fomentar esa cultura de la cancelación que, en definitiva, lo que fomenta es la aceptación de que debe de existir una versión correcta, debe de existir un pensamiento único, oficial, y que todo lo que se sale de ese pensamiento, entonces, debe de ser condenado. Seguimos con Rafa Nadal. No entiendo por qué Rafa Nadal ha aceptado ser embajador de tenis en Arabia Saudí. Esto es otra de las críticas que le han hecho, ¿no? Pero Nadal no es el primero. Le pasó también al jefe entrenador de un equipo de fútbol americano de la primera división americana, el entrenador John Gruden hace un par de años que fue despedido porque en sus emails utilizaba términos que condenaron como homofóbicos y misóginos. La condena al ostracismo de este entrenador le llevó a no poder encontrar jamás otro puesto como jefe entrenador en ningún equipo. fíjate que ahora de hecho Gruden está sirviendo para otro equipo sí, pero no como entrenador sino con un rol de consultor consultor externo está en una batalla legal con la Liga Nacional de Fútbol Americano precisamente debido a esa condena social a la que tuvo que hacer frente porque se revelaron además emails que eran contenido privado pero se consideró que el tipo de mensajes que había dentro de esos emails era suficiente como para pasar por encima del derecho a la intimidad por ver publicados unos correos electrónicos de carácter privado pasar por encima de ese derecho que tenía John Gruden de que esos emails no se hicieran públicos porque eran conversaciones privadas y condenarlo igualmente. Es decir la corrección política llevada al máximo extremo de falta de libertad arroga el derecho a otras personas en determinadas circunstancias situaciones incluso a pasar por encima de tu derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales porque se supone que ir en contra del pensamiento único correcto es razón suficiente como para anular el derecho a la privacidad y el problema principal en aceptar este tipo de filosofías es que las marcas se creen creen que por tener determinados testimonios u otros van a vender más o menos en función de la ideología y no del testimonio ¿realmente creemos que BMW con ese posicionamiento y la cancelación de Ciar y Tuño ha salvado sus ventas? ¿realmente vamos a creer que todo esto hubiese repercutido en la venta de BMW? si BMW cree esto desde luego bueno tendrá que hacer algo para que se refleje en las cláusulas contractuales pero entonces pensemos en una cosa hace unos días salió también que fue muy muy hablado el tema de la chaqueta HOMA del presidente Sánchez una chaqueta que vale unos 80 euros que no sé hasta qué punto esto atienda a un sponsorship es decir a que realmente haya una campaña por parte de HOMA asociada al presidente porque me resultó realmente extraño que la gente se fijara en la marca HOMA salió de repente en todos los medios de comunicación el periódico fíjate así es HOMA la marca de Anorak de Sánchez en Davo increíble el abrigo de HOMA de Pedro Sánchez que marca tendencia y se ha agotado en minutos la chaqueta de plumas que usó Pedro Sánchez en Davo se consigue a precio de chollo Islandia 3 de HOMA el abrigo de Pedro Sánchez que Pedro Sánchez ha puesto de moda el abrigo de HOMA de 88 euros que Pedro Sánchez ha convertido en un boom en ventas una maquinaria de marketing por parte de HOMA para lanzar en coincidencia de esa foto una nota de prensa que ayuda a distintos medios la verdad que habría que investigar cómo llegó ese abrigo al presidente alguien se lo dio hay un acuerdo con la marca HOMA por qué digo esto porque imaginemos entonces que si HOMA por alguna razón decidiera vestir al presidente y se hiciera público ese acuerdo no sé desconozco qué implicaciones tendría a nivel legal pero a nivel de ideología política podría entonces considerarse HOMA como que se está posicionando ideológicamente por vestir al presidente entonces la gente que los equipos de fútbol que visten HOMA y que el presidente no se alinea con la ideología de Pedro Sánchez rescindiría el contrato con HOMA porque HOMA viste a Pedro Sánchez dejarías tú de comprar productos de HOMA porque en un determinado momento llegas a descubrir que HOMA está vistiendo a Pedro Sánchez y qué decir entonces del Qatargate hubo un equipo de fútbol el Barça que tuvo en su insignia Qatar Airlines que es propiedad de Qatar una organización un país que albergó el mundial de fútbol y que supuestamente por no ser un país libre debería haber sido boicoteado por todas aquellas personas que en un determinado momento boicotearon incluso a Luis Rubiales por su supuesta ag a Jenny Hermoso ¿realmente es cómodo vivir en este mundo de doble moral? ¿en el que a la primera de cambio se acepta que alguien te cancele y se posicione en tu contra porque considera que lo que tú has hecho o dicho no va en línea con lo que debería ser lo correcto? Da igual la cuestión del terrorismo da igual la cuestión de que una determinada marca vista o no al presidente da igual que Nadal haga acuerdos con Arabia Saudí al final si todo lo vinculamos a esa filosofía que solo debemos de hacer acuerdos con aquellos que expulsan solo nuestros principios y valores acabaremos en un mundo cada vez más polarizado solo escucharemos y entablaremos conversación con aquellas personas que la piensan que piensan como nosotros solo compraremos los productos de aquellos que piensan como nosotros obviamente vamos a un mundo polarizado en la medida en la que consideramos que es razonable correcto y aceptable rechazar o censurar a alguien por hacer algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo aunque a nosotros principalmente no nos afecte y a mí también me ha pasado yo fui excluido de una organización concreta porque esa organización decidió reunirse conmigo después de ver mis vídeos en youtube y decir que el contenido de mis vídeos es un contenido de posicionamiento ideológico y que ellos por esa razón quieren mantenerse neutrales justo lo que ha hecho BMW pero bajo ese argumento falso lo que estaban enmascarando realmente es su discriminación hacia mi actividad profesional simplemente porque a ellos no les gusta no están de acuerdo o creen que esto les puede perjudicar en su relación con otras organizaciones instituciones hace unos años eran a lo mejor los gitanos el pueblo gitano sí que por vestir como vestía por tener las condiciones que tenía quedaban discriminados porque incluso en determinadas tiendas en determinados comercios los propietarios de esos comercios consideraban que una persona que entraba y veía a una persona de raza gitana no les compraría a esa tienda antaño eran las personas con tatuajes en la banca era muy difícil encontrar a personas que mostraran tatuajes en la piel y se consideraba que eso era señal de haber estado en la cárcel de ser personas no fiables y por eso la banca discriminaba a ese tipo de personas a día de hoy la discriminación se consuma a través de la cancelación de la libertad de expresión en base a lo que una persona dice o hace en redes sociales o en la vida pública independientemente del hecho de que esté actuando en esa situación como persona física y no como representante de la marca y es por eso que yo estoy muy en contra de esa cancelación porque si la aceptamos si aceptamos que esto sea normal al final acabaremos con la libertad de expresión pero esta es mi opinión me gustaría conocer la tuya así que te espero en los comentarios si te gusta el vídeo dale al like si crees que puede interesar o ayudar a otras personas a reflexionar compártelo si eres también tú como yo defensor de valores libertarios entonces comparte este vídeo compártelo para hacer ayudar a las personas a reflexionar sobre la importancia de defender la libertad de expresión incluso cuando el contrario dice cosa o hace cosas que no nos gustan porque de no defenderlo de no defender al contrario llegará el momento en el que entonces nosotros seremos ese contrario contra el que irán aquellas personas que quieren hacernos daño con esto es todo te mando un beso y hasta la próxima las mois accordance con esto 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 Gracias por ver el video.